Un toque de pimienta. Queda. Para ver si están frescos, cogeis agua y ponéis sal. Y veo que va al fondo. Perfecto. Sirviendo para hacerlos duros, pues no sé, 12 minutillos. Tengo ya los huevos duros, pelados. Una latita de atún. Estoy echando el que viene con aceite de oliva. Y ahora simplemente voy cortando huevo y sacando lo que es la yema. Siempre igual, el atún mezclado con la yema. De los huevos directamente. Como podéis ver. Es el momento con la salsa de poner un poquito en cada uno de ellos. Un plato, que es un plato tipo entremez, para compartir es una persona. La pimienta realmente es el toque.